Otra cosa que nos contaron cuando llegamos es que él llegaba a la casa, dejaba, te sencillaba, iba derecho a aquel kiosquito que está allá. No sé si lo ven. Sí, claro que sí. Porque Juanjo, Juanjo es la persona que es la dueña del kiosco, es un amigo entrañable, era un amigo entrañable. Así que si quieren vemos rapidito el té porque estuvimos hablando con él un ratito. Vamos. A San José, venir al kiosco a hablar con él, justamente. Juanjo, ¿verdad? ¿Cómo le va, maestro? Un gusto. Daro, un gustazo. Un gusto, un gusto. Es un día bastante difícil, imagino, para todos ustedes, sobre todo teniendo en cuenta que venía mucho Maracá, ¿no? Sí, sí, hoy la verdad que si bien hemos perdido a un amigo, se nos ha ido un amigo, creo que se nos ha ido una gran persona, primero que nada. Y bueno, la amistad que teníamos con Omar, si era de venir todos los días aquí al kiosco, de compartir. Bueno, yo durante más de 20 años viajaba a veces con él y todo ese tipo de cosas. Pero hoy obviamente estamos bastante tristes porque se nos ha ido no solo una gran persona, primero que nada. ¿Cuántos años hace que lo conocía? Yo hace más de 20 años. Si bien hace 28 estoy acá, él vino al barrio acá. Yo lo conozco de toda una vida, pero la amistad con él comenzó hace unos 22, 20, 22 años. Dado que él vino a vivir al barrio y bueno, entramos a hacer la amistad acá. Y bueno, su parada de todos los días, después que llegaba de Montedeo, venía siempre por el kiosco, tomábamos mate, conversábamos, charlábamos. Pero aparte, fuera de eso, habíamos hecho esa amistad de la intimidad, ¿no? De contarnos muchas cosas, de hablarnos de él siempre, de contarme sus cosas. Y eso nos hacía, no sé, más amigos. Pero ya te digo, estamos bastante dolidos por ese problema. Siempre, o por lo menos desde acá, y ahora es en 60, que era un tipo muy sensible, ¿no? Últimamente estaba más todavía, debido a su enfermedad y se emocionaba mucho y se ponía muy sensible. Pero él, él era feliz cuando hacía cosas para la gente. Era lo que a él le gustaba, lo que a él le encantaba y a él lo hacía feliz eso. Él, su principal causa era que, si él hacía algo por vos, que vos estuviera bien. Él no le interesaba, él lo hacía por vos. Y eso a él lo hacía feliz. Por eso la gente lo quiere tanto y lo va a querer tanto. Porque Omar se habrá ido físicamente, pero va a quedar entre nosotros para toda la vida. Porque creo que marcó mucho, y nos marcó mucho, principalmente a los maragastos, hay que hablar, ¿no? Muchísimas gracias, Juanjo. No, por favor, gracias a ustedes. Por favor, ya. Qué lindo tener el testimonio de cerca de aquellas personas que pudieron disfrutarlo, ¿no? Sí.